¡Oh! ¡Echale! La jubia que está que arde es un ritmo contagioso que la cantan los morales ¡Vamos todos a bailar! La jubia que está que arde es un ritmo contagioso que la cantan los morales ¡Esta vez está que arde! Solo quiero ir a bailar Por favor, ábrame el paso, no los vaya a atropellar Esta vez está que arde, solo quiero ir a bailar Por favor, ábrame el paso No lo vaya a atropellar ¡Ey! Sácale whisky, sácale vino, saque tequila, tapas y ron El ritmo no pare con los morales que no se acaben de vacilón Sácale whisky, sácale vino, saque tequila, tapas y ron El ritmo no pare con los morales que no se acaben de vacilón ¡Y hacete una hombre! ¡No te vayas a atropellar! ¡Que la cumbia está sabrosa! ¡Ay, ay, ay, ay! Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ah! ¡Eya! ¡Ey, ay, ay, ay! Son las tres de la mañana, no me quiero ir a dormir Agarré a estos dos parejas, que esto no se acaba aquí Son las tres de la mañana, no me quiero ir a dormir Agarré a estos dos parejas, que esto no se acaba aquí No compadre, no se acaba aquí También hay que jalar, yo no quiero ir a bailar Por favor, háblame el paso, no los vaya a atropellar Esta fiesta hay que jalar, yo no quiero ir a bailar Por favor, háblame el paso No los vaya a atropellar Sácale whisky, sácale vino, sácale tequila, tapas y ron Que el ritmo no pare con los morales, que lo se acaben, se vacilón Sácale whisky, sácale vino, sácale tequila, tapas y ron Que el ritmo no pare con los morales, que lo se acaben, se vacilón Sácale whisky, sácale vino, sácale tequila, tapas y ron Que el ritmo no pare con los morales, que lo se acaben, se vacilón Sácale whisky, sácale vino, sácale tequila, tapas y ron Que el ritmo no pare con los morales, que lo se acaben, se vacilón Y que no se acabe el whisky hermanito, porque nos vamos a tomar ¿Con quién? Con los, con los, con los, con los, morales Morales, le, le, le Acampadito, acampadito pariente Mira la guitarita como suena Echale, échale, échale Uy, cortito, si, apretadito